La ministra de las TIC, Silvia Costain, trasladó su despacho a Colombia 4.0. Desde allí, y acompañada por sus viceministros, directores y asesores, realizó reuniones, visitó los diferentes stands y emprendimientos y compartió con la comunidad. La transformación está en trabajar juntos para asegurarnos, por ejemplo, que los esfuerzos de transformación digital, de interoperabilidad que se está haciendo a nivel nacional, se haga con las gobernaciones y las alcaldías. El Encuentro Digital de la Economía Naranja fue el espacio indicado para que la ministra Costain y sus acompañantes trabajaran intensamente. Súper divertida, enriquecedora y diferente. Lo más importante es que tuvimos la oportunidad de ponernos en contacto con los colombianos y saber sus necesidades en materia digital. Fue muy importante traer a la oficina y el equipo para que podamos conocer de primera mano esas necesidades de los empresarios de este importante sector. Trasladar la oficina, la resumo en dos palabras, productividad y alegría. Esta experiencia de traer la oficina a un espacio abierto, completamente innovador, digamos que fue un desafío y una experiencia muy bonita. Colombia 4.0, un evento que promueve la creatividad, la innovación y los negocios de alto impacto. Colombia 4.0, un evento que promueve la creatividad, la innovación y los negocios de alto impacto.